Ayer Ernesto Valverde fue anunciado como nuevo entrenador del Barcelona y el técnico ya se ha puesto manos a la obra para organizar su plantilla. Uno de los primeros fichajes que el vasco ha pedido es Ander Herrera, pero parece que la situación no va por buen camino. El jugador no quiere irse del Manchester United, ya que ve que Marinho confía mucho en él y además el club inglés quiere ampliar el contrato al centrocampista. Según ha informado de Telegraph, el jugador no quiere irse, pese a lo mucho que le gustaría volver a trabajar con Valverde, quien ya fue su entrenador en el Athletic. Red Devils y el jugador han iniciado ya las negociaciones para firmar el nuevo contrato antes de que comience la temporada. Así que parece que Valverde sufre su primer revés como entrenador culé.